El día de mañana, ¡chao! Yo jamás he tocado a nadie, yo jamás he tocado a nadie, yo jamás he tocado a nadie. Es la defensa de Yenco del Río, de quien dicen fue acusado de violencia familiar por su esposa Paloma Fiusa. Paloma, ¿cómo estás? ¿Qué va a pasar con Yenco, Paloma? Paloma. Todos conocemos el carácter explosivo que tiene el excombatiente, pero no hay que acusar o señalar sin informarse. El pasado lunes 27 de abril, la pareja de esposos tuvo una fuerte discusión, que llegó a oídos de los vecinos, por lo que la policía llegó a su domicilio, como consta en este atestado policial de la comisaría de San Miguel. Aquí indica que siendo las 11 y cuarto de la mañana, el subtécnico de segunda, Freddy Ramírez Gomero, que se encontraba patrullando en las calles de San Miguel, fue trasladado a la dirección de Paloma. Léase bien, verificar una violencia familiar. Sin embargo, la brasileña respondió que tenía problemas personales con su pareja, es decir, Yenco del Río. Paloma, viendo la presencia de la policía en su domicilio, le solicitó que certifique que estaba retirándose de forma voluntaria del lugar. Lo que hace toda pareja de esposos, porque de irse sin dar explicaciones o hacer una constancia, sería abandono de hogar. Como pueden ver, no es una denuncia. Ni es que Paloma llamara a la policía porque Yenco la estaba agrediendo. De haber existido un golpe, herida de por medio, el subtécnico de segunda, Ramírez, la hubiera llevado a un médico legista, para pasar los exámenes correspondientes. Para tener más claras las cosas, nos comunicamos con Yenco, para que nos explique qué sucedió esa mañana. La más invitada para hablar y aclarar eso es ella. Yo no, porque yo acá soy el hermano de la película. No sé, que está claro, que está claro. Y es la que tiene que hablar. El excombatiente, lo que no soporta, es que sigan dejando entrever que ha golpeado a su esposa. ¿Sabes cómo es? La verdad, yo no le he tocado. Si no hubiera expuesto, sí le pegó, fue un médico legista, bla, 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 bla. Obviamente, ¿no? O sea, así se procede las cosas. Búscala y mírala y mira. Entonces ha sido una discusión de pareja, una discusión verbal, como se dice. Sí, ha sido una discusión verbal. Así mismo, nos tratamos de comunicar con Paloma. Pero ella ha preferido guardar silencio, para no agrandar este malentendido. Porque aquí existió una discusión de pareja, no una agresión. Por eso, hoy a las 6 y 30 de la tarde, en combate, contará toda su verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo en su matrimonio? ¿Qué sucedió ese lunes con Yenco del Río? El hombre con el que se casó por amor. Pero ya no sabemos si ese amor sigue latente o se esfumó. Me enamoré de uno, fue amor a primera vista. El amor es ciego a veces, pero bueno, así pasó. No pensaba que me iba a pasar eso, pero yo creo que a veces cuando el amor llega, uno no espera y no sabe, ¿no? Ella me comenzó a enamorar. Bueno, te conozco muy poco, pero en realidad lo que he visto de ti me ha parecido una chica maravillosa. Somos compañeros de trabajo y espero ser un gran amigo tuyo. Y cuando te sientas mal, cuando te sientas sola, en las buenas y en las malas siempre estaré ahí para apoyarte. Y tener una mujer tan maravillosa como tú es una bendición que en realidad nunca en mi vida había sentido. Es algo tan puro que no tengo palabras para escribirlo. Yo te amo, te amo, te recontra amo y te super y perivir amo. Bueno, creo que está más que claro. ¡Buenos días! Buenos días, chicos. Un poco tenso el ambiente. Complicada situación la de Yenco, a pesar de que algunos días haya estado de nuevo en una comisaría por algún problema que tuvo. Ahora, por el problema con Paloma Fiusa. Y que lo peor de todo es que ya empezaron a hablar de que hubo golpes, de que hubo maltrato. Bueno, lo que sabemos es que ha habido una fuerte discusión entre Yenco y Paloma y son los vecinos del edificio que llamaron a serenazgo. Lo que no ha habido es golpes, porque bueno, si no, Paloma supongo que hubiese hecho la denuncia respectiva y un juicio médico legista. Como lo dijeron. Si es que el serenazgo lo hubiese visto con algún golpe en alguna parte del cuerpo. Yenco dice que no le ha pegado, que están hablando tonterías. Bueno, también tenemos la versión de Yenco. La de Paloma la salimos hoy en la tarde, a las seis y media de combate. Bueno, definitivamente yo pienso que no es la primera vez. Problemas en pareja hay muchos. Ahora la pregunta es, ¿a qué magnitud llegó este problema? Porque obviamente para que los vecinos llamen a serenazgo es porque no solamente se han dicho, oye tú, sino ha habido un problema súper grande. Claro, porque si uno escucha que está una pareja de vecinos gritándose lo normal, bueno, uno no tiene por qué meterse en ese entuerto, pero si ya ha estado demasiado elevado los tonos de voz, o qué palabras se habrán dicho, es por eso que han reaccionado los vecinos, porque no creo que los vecinos han reaccionado así, por algo suavecido nada más. Ahora, también hay una constancia de que ella está dejando la casa también. Bueno, eso es bueno, eso es bueno, Flaco, de que realice esto y formalice esto. Yo lo que sí vi raro es, y lo comento, como lo comenté ayer en producción, la última vez que pasó el tema de que Paloma estaba manejando sin la licencia y que hubo todo el problema entre el policía y Yenco, y Yenco fue detenido, yo sentía ya que de repente Yenco ya estaba demasiado ofuscado y que en cualquier momento podía ocurrir algo con Paloma, porque bueno, él tiene un carácter muy complicado también. Lamentablemente la fama de Yenco es que tiene un carácter complicado, que en algunos momentos ha sido un poco patán con algunas personas, porque el mismo compañero salió en una de las personas. Carleta, todos tenemos problemas de pareja y normalmente cuando discutimos levantamos la voz. Y además tampoco se le puede juzgar por cómo se ha comportado con algunos compañeros o con algunas personas, a cómo se puede comportar con su pareja. Se estuvo especulando que Paloma se había ido al departamento de Brenda Carvalho y Yuliño el lunes en la mañana, después que se fue del departamento, es lo que dicen. Y ahora los terceros sobramos en problemas de pareja. Ya ellos lo arreglarán y si Paloma y Yenco deciden separarse, porque realmente las cosas no son como eran al principio, cada uno es libre de decidir si te separas, si sigues o bueno. Y a Corrodor le va a ir a lo que decimos. Yo creo que cada uno tiene que seguir su felicidad y estar tranquilo. Pero bueno, eso vamos a hablar también después porque Paloma habla hoy y en combate. Mario Hart le contestó a Soana. Sí, ayer al acabar Hola a Todos me enteré que Soana González le había sido infiel a su pareja con Mario Hart. Una más en la lista de Mario Hart, porque hasta Paula Manzanal también está en esa lista. Mario sabía que era soltera, vamos a ver la nota. La aclaró, la aclaró. El combatiente Mario Hart no deja de hacer noticia. Esta vez no fue por Nataniel Sánchez, ni Leslie Chao, ni Alejandra Baigorria, ni Andrea Ferreiros, ni Claudia Ramírez, ni siquiera por Paula Manzanal. La nueva amiguita de Mario Hart ahora se llama Soana González. ¿Sientes que has hecho algo malo, Soana? Sí, sí, lo estoy diciendo, me equivoqué, ya está. Así es, la misma que estuvo con Leonel Messi y con el chico dorado Rodrigo Valle, también habría tenido algo con el combatiente Mario Hart. O sea, lo sabía Paula, porque yo vivía en el departamento de Paula. Lacey, que es mía mía, y estábamos con las mujeres de negro y le conté. Y nadie más. En una publicación que el chico dorado hizo en su Facebook, confesaría que la modelo argentina, Soana, le habría sido infiel con el chato atrasador Mario Hart. Todo comenzó cuando fuimos a la casa de él. Me recibió muy buena onda. Fuimos a Bosé, que estaba plan B. Nunca hubo nada. Él estaba con la colombiana Claudia Ramírez. Pero a los dos días, Soana me dice que había pasado algo con Mario. Soana González, sorprendida por tal declaración, no le quedó de otra que admitir que entre Mario y ella pasó algo en el mes de febrero. No, yo a Mario le dije que estaba separada. Mentiste a Mario. No, estaba separada. Estaba separada realmente. O sea, fue unos días que nos distanciamos, porque sentía que él no tenía mismo interés hacia mí, o sea, que Rodrigo no le ponía la misma onda a la relación. Nada, o sea, lo que hice con Rodrigo fue, bueno, nos tomamos, no sé, una semana y a ver si qué sentís vos y listo. Y nos quedamos como amigos. ¿Buen conquistador, Mario Hart? Ay, no sé, no sé, que siento que me la voy a embarrar más si hablo así. Así que prefiero no embarrarla más. Ya está, ya me mandé la metida, metí hasta el fondo del barro. No me siga metiéndola más del pie, porque ya está, no lo voy a recuperar más así. ¿Qué te parece Mario Hart? O sea, ya de lo que haya pasado. O sea, esto me va a traer más problemas a mí, a ver. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones a Mario Hart? No voy a hablar de Mario Hart ahora. Sin embargo, Mario Hart cree que se están aprovechando de su exposición y colgando de su fama. Y que todo esto es una patraña armada para conseguirle trabajo al argentino y que así pueda regresar al Perú para seguir facturando. Creo que con la única intención de tener pantalla, de tener más exposición mediática y todo eso. Yo soy consciente que hoy por hoy tengo una sobreexposición mediática y hay mucha gente seguramente alrededor que trata de colgarse eso para poder tener más pantalla, ¿no? Es por eso que el ratón Hart dejó muy en claro que ambos en el mes de enero estaban solteritos y sin compromiso. Acá hay una sola verdad. Y es que sin algún momento salí con Soana por el mes de enero cuando ya estaba totalmente terminada mi relación con Alejandra, que fue más o menos a fines de noviembre, cuando yo estaba soltero, cuando yo ya había decidido hacer mi vida soltero. Y porque Soana me dijo que estaba soltera también. Ella dice que fue en el concierto de Plan B. Estamos hablando del Día de los Enamorados, más o menos. Esto ha sido mucho después que por un grupo de amigos en común ellos cayeron en mi apartamento para hacer previos y ahí nos fuimos al concierto. También estaba Claudia. Ahí en ese momento ya estaba saliendo con Claudia y estaba Soana también. Donde ya tenía yo una amistad con Claudia, sí, evidentemente. ¿No se ha estado jugando con Claudia y con Soana? Para nada. Para nada. Es más, Claudia sabe perfectamente que en algún momento salí con Soana y está claro, está claro, es un comienzo. Pero sin embargo, cuando se le preguntó a Soana qué podrían pensar Claudia y Alejandra de todo esto, su nerviosismo y sentimiento de culpa salieron a flote. ¿Tú sabes que ella está saliendo con Mario y que, bueno, en todo caso, pues esta noticia no le va a agradar? ¿Has intentado hablar con ella? No. No. Alejandra, que está también, digamos, detrás de Mario, tratando de recuperar el amor de Mario, ¿cómo va a reaccionar ahora sabiendo que tú has tenido algo con él, no? No sé, me hacen muchas preguntas que yo no tengo la respuesta. Mario Hart, por su parte, nos contó que apenas se enteró del tema, se comunicó con Soana. Le escribí porque, obviamente... Estaba conmovida porque... Obviamente al comienzo me indigné al escuchar estas declaraciones. Me dije, oye, ¿qué es lo que está pasando si cuando en algún momento salimos tú me dijiste que estaba soltera? ¿Qué es lo que están tratando de dar a entender o cuál es el objetivo de todo esto? Por favor, acláralo porque me están dejando mal a mí sin ningún motivo. Tú sabes perfectamente que tú en todo momento me dijiste que estaba soltera y ahora los dejan entrever como que me tienen la relación de ustedes y eso no fue así. Y ella y yo lo sabemos, ¿no? Si era verdad o no, no lo sé, pero eso era lo que ella me decía a mí. La argentina Joana González quiso dejarle también un mensaje al combatiente. Quiero aclarar que yo a Mario elige que estaba soltera y en todo caso, si yo lo responsable y culpable de las cosas soy yo y nada más. Que no tiene nada que ver y pido mil disculpas que haya salido esto a la luz. Rodrigo, no sé, quiso descargarlo en su Facebook. Que nada, pedirle disculpas a Mario y él no tiene nada que ver. Y yo no quiero que salga perjudicado porque él, o sea, me costó por ahí, no sé, un tiempo ganarme la confianza de alguien y nada, qué sé yo. Siento que también con esto pierdo la confianza de una amistad, nada más. Seguramente, como dijo Mario Hart, veremos en los próximos días al argentino declarando detrás de un banner y hablando mal del chato atrasador. Así que, señores y señoras, aquí en Chollywood, comienza a escribirse una nueva novelita auspiciada por Armani. Resulta que tienes cosas en común con Lionel Messi, ¿no? Joana, porque también Lionel Messi estuvo con Joana. No, no, no me parece gracioso. ¡Ay, ay, ay! ¡Soldera! ¡Ay, sin compromiso! Pero un ratito, Mario Hart, ayer en combate, habló fuerte y claro, ¿ah? Y dijo que cualquier así extranjerito que está sin trabajo en nuestro país no va a venir a colgarse de él para luego que le salgan champas, por si acaso, ¿ah? Oye, pero escúchame, Letiche. La chica de esta soana empieza a hablar, que sí, que no sé qué, cuando le preguntan, ¿tú qué crees que piensa Alejandra y Claudio? Sí, se pone a llorar, no entiendo esa parte, ¿por qué se pone a llorar? Le duele a la chica. ¿Qué le duele? Hasta lo que yo he entendido, pero es bien extraño, porque ella da una, ella da una, como una, no es conferencia de prensa, ella se enlaza con un programa de espectáculos con el banner atrás, para que luego se enlacen telefónicamente con el novio, para que el novio diga que ella le fue infiel con Mario Hart. Estamos intentando llamar al Chato, así que Chato, contesta, queremos conversar contigo, língola a todos en vivo. Para que Mario aclare bien este punto, porque ella hace entender como que sí estuvo con Mario Hart. Claro, pero según lo que dice Mario Hart, es que cuando ellos, porque ha admitido que sí ha pasado algo, es porque ella también le dijo que estaba soltera, y él también, y obviamente si alguien te dice yo soy soltero, tú solteras. Lo que sí deja entrever y deja dudar es que, como ven, en ese concierto de Plan B, no solo fue Soana, sino estaba Claudia Ramírez, también la colombiana, estaba Mario Hart. Pero ojo que Mario también dijo, Claudia sabía perfectamente que yo salí con Soana. O sea, Claudia estaba totalmente claro. Pero perdón, ya, Claudia puede saber, pero el día que tú cuentas de Plan B, estaba Claudia y estaba Soana, entonces, ¿qué pasó ahí? Claro, como que... Opimen en arroba atvpe. Ya saben, el público puede ingresar a arroba atvpe, ¿y cómo fue esta historia? Soana realmente engañó a su novio con Mario Hart, Mario Hart estuvo con Soana y Claudia a la vez, ¿cómo fue? No solo eso, porque se supone que Soana, para esa fecha, ya sabía que su amiga Claudia estaba saliendo con Mario Hart. Exacto, porque en esas fotos que se publicaron de Bosé, ahí la historia era Mario Hart con Claudia Ramírez. Soana González, para mí era una figurante más en esa foto, nada más. Es decir, no, yo no, hasta yo no me imaginé que Soana había tenido algo con Mario Hart. Es decir, ¿pero habrán salido solo o habrá habido algo más de que Soana y Clark? ¿Cuál es la necesidad de salir a hablarlo si ya pasó encima? Sí, y lo curioso es que la paran a ella en un banner y entra el novio a decir que ella le fue infiel con Mario Hart. ¿No es bien extraño? Es muy raro, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué quejarte ahora si la perdonaste? Exacto. Entonces, ¿para qué perdona si hubiera salido en el momento y hubiera dicho, he terminado con ella porque se metió con Mario? Eso, Mario Hart. Oye, Mario, contesta. Mario Hart, por favor, si ya estás despierto, te estamos llamando para que te comuniques con nosotros y nos aclares bien cómo fue esa situación con Soana González. Mira, a mí de verdad que me queda totalmente claro, yo creo que se han querido colgar totalmente de Mario. Como dice Carla, si Soana engañó a su novio, que es el ex chico dorado que se fue a Argentina y que él quería volver al Perú, si lo engañó, ¿por qué lo salió y dijo, sí, una tal, ella es una tal por cual, me jató la vuelta con Mario Hart? ¿Por qué no lo dijo? Perdón, no solo eso, ¿por qué salir ahora si se supone que la pobre Soana estaba mal, estaba con psicólogo porque había salido un video y estaba traumada y no quería hablar con nadie? No nos olvidamos del video, ya. Pero ahora sí sale a contar que sí, pues sí tuvo algo. Mario Hart ha dado su versión y está más que clara. Ella le dijo a él que era una mujer soltera, así como todo el mundo sabía que Mario era soltero. Carla, y lo que nosotros, hasta la información que yo tenía, Soana no tenía novio. Cuando pasó todo ese problema del video íntimo que circuló en las redes, hasta ahí no se le conocía de que ella estaba con este chico dorado. Siempre hablaban de que estaba sola. Entonces ahora aparece el novio reprochando algo que pasó en el pasado, que estoy diciendo. Pero no me encanta, ¿no? Aparece el novio con el banner atrás, con todo, pero bueno. Luego del corte, hablamos con Mario Hart para que aclare esta situación. Además, Sebastián Lizarzaburu contará toda la verdad sobre su lesión y su salida del reality. Estará aquí, en vivo, en Hola a Todos. Además, los hermanos Agostín y Carmen García, también en vivo le responden con todo a Paula Manzanal y la bronca. Entre Sebastián Lugoski y Carmencita García. Venimos cargados, venimos con todo. Este es Hola a Todos, el show de la mañana. Pero yo la voy a agarrar. Mierda.